¿Quién bajó la guardia en el puñal, las armas por tercero barro? Para los gallartos de ciudad, no hay víctima que escape. ¿Quién dejó de preguntar qué tal, buscando algo para morir? Tanto grito para terminar, descanso sobre el aire. No hubo cárcel de amor, ni tiempo que perder. Me tiré algún farol cuando te dije bien. Cuesta echar a volar con las alas rotas. Cuando no me acordaba de ti, pensaba en las otras. Sé que la ruta ya llegó al final, menos más que no hay prisa encubierta. Cuando yo me desmarcaba de más, siempre estabas despierta. No hubo cárcel de amor, ni tiempo que perder. No hubo cárcel de amor, ni tiempo que perder. Me tiré algún farol cuando te dije bien. Cuesta echar a volar con las alas rotas. Cuando no me acordaba de ti, pensaba en las otras. En la batalla. En el último haz que pisé las botas. Cuando no me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez Cuando no me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez Me tiré algún farol cuando te dije bien Cuesta echar a volar con las alas rotas Cuando no me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez Te costó renunciar al papel de prota Cuando no me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez Cuando no me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez Cuando no me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez No me acordaba de ti, pensaba en eso otra vez